Ejército TV, todo por la patria. En coordinación con instituciones del Estado y brigadistas comunitarios en la Reserva Natural, Complejo Volcánico Pilas, El Hoyo, municipio de La Paz, Centro Departamento de León. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las comunidades aledañas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.